Bienvenidos a este nuevo clip informativo de hoy martes 27 de abril. Les presento los hechos más importantes que han ocurrido en la región en las últimas horas. Y recordemos que a la hora no se ha extendido el toque de queda ni el pico y cédula. Tras una Asamblea General Multietnica, Duzakawi EPSI eligió a Aristides Loperena, perteneciente a la comunidad uigua, como gerente para garantizar el derecho fundamental a la salud de los afiliados y contribuir a la protección de la cultura de los pueblos indígenas. Para nadie es un secreto que Duzakawi EPSI tiene una medida impuesta por la Superintendencia de Salud. Fue eso lo que llevó a que estas autoridades que están hoy aquí presentes, estas seis autoridades, que son las únicas que pueden hacer esos cambios, evaluaran esa administración. Y así se hizo. Loperena Mindiola es profesional en administración de empresas, reconocido líder del pueblo uigua, fundador de Duzakawi EPSI y Duzakawi IPSI, delegado de la ONIC ante la Subcomisión Nacional de Salud. Además tiene alta experiencia en el sector de la salud. Hoy únicamente estoy cumpliendo el mandato que dieron los cabildos gobernadores, que los dimos desde el inicio de la creación de la asociación, dejándolos plasmados en un estatuto, para que pudiera ser el camino y que los que vinieran después respondieran y no encontráramos conflicto. Pero hoy tengo que decir que han habido personas que se han salido, se han desviado del camino que fueron dejados por la asociación de Cabildo y ese es el camino que estamos retomando, lo que hoy estamos. José Luis Parada tuvo el privilegio de ser un gran animador de las gestas periodísticas del Cesar, un formador y consejero permanente de las nuevas generaciones, respetado como el que más entre sus contemporáneos. Adiós al amigo, al gordo querido por todos. Y atención que hace pocos minutos está, la nueva clínica Santo Tomás se declaró en alerta funcional. En estos momentos la capacidad instalada que tenemos para la atención de pacientes con sintomatología respiratoria está al máximo. Solicitamos a la comunidad acudir a los diferentes mecanismos que tienen las aseguradoras de salud para atención en casa, para atención a través de teleconsulta, si las posibilidades de salud así se lo permiten. Como Adalberto Rivera fue identificado el adulto mayor que se suicidó mediante la modalidad de ahorcamiento en Aguachica Sur del Cesar. El hombre fue hallado suspendido al interior de su vivienda ubicada en el barrio Potosí.